Este lunes pasado cumplimos otro aniversario más, si no me equivoco, el 43 de la celebración de los actos por la constitución del año 78. Yo no puedo sumarme a todas estas celebraciones en cuanto que en realidad entiendo que no hay nada que celebrar, no hay constitución y en España es escandaloso decir las verdades. La verdad principal es que no existe una norma constitucional como tal. Y no existe constitución en España por un doble motivo, desde el propio motivo de orden, podríamos decir, formal o procesal en la forma que se desarrolla una constitución y en cuanto al contenido mismo de lo que constituye esa constitución. Empecemos por el primero de los requisitos. Efectivamente, para que se desarrolle o para que exista una constitución desde el punto de vista formal debe existir un periodo constituyente. Un periodo de libertad constituyente o unas cortes constituyentes. Las cortes constituyentes son aquellas que se nombran diputados para eso, precisamente y con la exclusiva finalidad de que elaboren una constitución. Y una vez elaborada esta, esas cortes constituyentes resulten disueltas, ¿no? Para entrar dentro ya del juego político ordinario. Pues bien, en España no hubo cortes constituyentes, sino lo que hubo fue unas cortes legislativas ordinarias al amparo de una norma de origen franquista, una vez muerto Franco, como es la ley de reforma política del año 77, a través de la cual se convocan unas cortes legislativas y desarrollan a espaldas de la ciudadanía una constitución que luego se le somete a plebiscito. Así de sencillo. Esto fue lo que ocurrió. De hecho, la constitución se elaboró absolutamente en secreto y si se aceleró su aprobación fue por la filtración en cuadernos del diálogo de Pedro Altares de salir a la luz esa constitución. Recientemente, en un debate en el que tuve la oportunidad de intervenir por un catedrático de derecho constitucional, se me dijo que esa ley de reforma política era algo así como una ley predemocrática, perdón, una ley democrática preconstitucional. Pero ¿cómo puede ser? Y no puede responder a ello precisamente por la administración de los turnos y porque no cabe una contrarréplica. Parece necesario decir, pues, que es imposible que una ley sea democrática y preconstitucional. Pues no puede existir democracia formal sin constitución previa. ¿Cómo va a existir, pues, una ley democrática preconstitucional? Por no remitirnos a Antonio García Trevijano directamente y no decir que estamos en un sesgo intelectual político o una posición muy marcada, parece evidente que todos los tratadistas constitucionales están de acuerdo en la necesidad de lo que acabamos de mencionar, de la existencia de unas cortes constituyentes para que exista constitución. Pablo Lucas Verdú lo recoge así como requisito constitucional, como requisito esencial para toda constitución y otros tratadistas, nada sospechosos, como Sánchez Zajesta, vienen a decir que estas cortes que elaboran o que aprueban la constitución española del 78 funcionaron como constituyentes, pero que no lo eran. E incluso Jorge de Esteban llega a señalar que fueron constituyentes de de facto. Evidentemente, si son de facto, no son de iure, no son jurídicamente cortes constituyentes como efectivamente no lo fueron. Por tanto, ya desde el punto de vista formal, vemos que en España no existe constitución porque no existieron cortes constituyentes. Pero es que, en segundo lugar, en cuanto a su contenido, no podemos hablar tampoco de constitución porque, ¿qué es lo que constituye una constitución? El Estado no. Es previo a la constitución. El Estado español existe con Franco, existe con la Segunda República, existe con Alfonso XIII, la nación tampoco. Evidentemente, la nación española es un fruto objetivo de la decantación de una serie de circunstancias que nos vienen dadas, tanto de orden físico, incluso geográfico, como histórico. Entonces, ¿qué es lo que constituye una constitución? Pues la constitución lo que constituye son poderes separados en origen, transformando la potencia estatal en esos poderes que se vigilan a unos a otros y funcionan como contrapesos. Dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Cidadano que donde no hay separación de poderes y está garantizada y garantía de los derechos y existe garantía de los derechos, no hay constitución. En España no hay separación de poderes en origen. En todo caso, lo que existe es separación de funciones. Se les puede decir, ¿cómo que no hay separación de poderes? Ahí hay unos jueces, hay un parlamento y hay un gobierno. Están los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Aparte de que el judicial, como ya sabemos, no sea un poder político, estricto y sensu, sino que como Montesquieu lo denominaba, era un poder neutral o presquenul, como así lo denomina, desde luego no se puede decir que existen más que división funcional y no separación de poderes, si de una sola elección para supuestamente poder legislativo salgan al poder legislativo, éste a su vez entre ellos elijan al ejecutivo y entre ambos al judicial. Pero ni eso, ojo, ni eso, en tanto que bastaría que se presentaran los jefes de partido a esas pseudoelecciones legislativas para que después y según la proporción de votos que han sacado, rellenaran esas listas de partidos que se hacen a priori y que lo hicieran a posteriori y el resultado sería idénticamente el mismo. Esto en cuanto a la separación de poderes, pero en cuanto a la garantía de los derechos, pues la diferencia entre una ley ordinaria y una constitución está en que la ley ordinaria protege al colectivo frente al individuo y en la segunda es el individuo el que resulta protegido frente al colectivo. Nada de eso hace tampoco la constitución española, sino que lo que hace es un alistado de derechos absolutamente como si fuera una retaíla de una lista de los reyes magos de deseos como el derecho a la vivienda, o sea, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, derechos que no se pueden pedir directamente que sean garantizados ante los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en España no existe constitución y en definitiva no hay nada que celebrar. Otro año más, en consecuencia, el teatrillo, el paripé de los partidos políticos dándose por satisfechos los muy contentos conservadores, los supuestos conservadores y los supuestamente progresistas y pseudo-republicanos participando y cobrando como partidos estatales que son de esta monarquía de los partidos u oligarquía coronada, que es el nombre técnico por el que se viene a denominar o debe denominarse este régimen que tenemos actualmente en España.